¿Cómo trabajáis el colorido? El colorido siempre se propone en aproximadamente unos 40 colores por campaña. ¿40 colores por campaña? Sí, piensa que los colores nos definen todos los sectores, es decir, hay colores determinantes para niño, hay colores para hombre, hay colores para mujer, hay colores para decoración, para alimentación. Por eso la paleta siempre son 40 colores, pero que se agrupan en 4 historias, 4 tendencias por campaña. 4 temas verano, 4 temas invierno. Verano siempre, todos los años trabajamos un tema étnico folclórico, unos años puede ser África, otros años puede ser la prima donna italiana y en invierno siempre trabajamos un tema de fiesta pensando en la festividad de Navidad. Entonces a partir de aquí estos 40 colores se agrupan en familias y se van trabajando las armonías. Y entonces, tenemos por ejemplo ya estos 40 colores para una temporada, ¿cómo se irán sucediendo en las siguientes temporadas? Se eliminan todos esos colores y se renuevan todos, se van haciendo complementarios. Se van haciendo complementarios. Luego hay un proceso que siempre es el mismo, después de los verdes siempre entran los amarillos, por campaña por una cuestión de pigmentos, es decir, los tintoreros para hacer los verdes utilizan unos pigmentos determinados. Y con esos restos pueden aprovecharse para la campaña siguiente para los amarillos. Los blancos siempre entran en una época de crisis porque nos dan como equilibrio y tranquilidad y serenidad. Y luego además, si el color de la campaña es el morado, diremos que ese morado ha entrado en el 2000, no volverá a entrar hasta el 2006. Pero seguramente no será con la misma intensidad, puede ser que no sea un púrpura y será un lavanda con un matiz. Más que nada porque nadie cambia su armario por completo cada campaña. Es decir, tú vas introduciendo colores en función de que vas cambiando tu armario. Una forma muy sencilla es que si en el 2000 decimos que ha venido el blanco, para el 2001 pensaremos un color que por armonía case con el blanco, diremos los caquis. Para el verano 2001, un color que vaya con el blanco y con el caqui, podemos decir los amarillos. Pero en cambio en el verano 2003 entendemos que la gente ya ha vaciado su armario de ese blanco, nos olvidamos y ya iremos solo alguien que vaya con el amarillo, con el caqui, diremos los terracotas. Y así vamos haciendo mover los colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!